Bienvenidos a la Iglesia Abierto, el permanente de Cristo. Te lo damos a todos los que estén con nosotros. Hoy tenemos un día muy especial. Hoy vamos a hablar, un tema muy importante que nos concierne a todos. Vamos a hablar de la falsa doctrina de las mandiciones generacionales. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos últimos días, en nuestros últimos años, han habido muchas falsas doctrinas. Ya predicamos de la falsa doctrina de la paternidad, de la falsa doctrina de la prosperidad. Y como Iglesia tenemos que advertir al pueblo de Dios las doctrinas falsas. Y una de las doctrinas falsas que están corriendo en las Iglesias y en la mayoría expandas es la falsa doctrina de la generación de las mandiciones generacionales. Como sabemos, queridos hermanos, ¿verdad? Y los que nos ven a través de las redes sociales, les damos la bienvenida. Y esperamos que en Dios que esta prédica sea de provecho para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Bendito eres en el nombre de Dios, Padre, para que no sean tus palabras y no sean las tuyas, Señor, para que nosotros tengamos ese mensaje en nuestros corazones y podamos dar ese fruto al cierto pueblo como tú, que está cerca de cada uno de nosotros. En el nombre de Dios, el Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que pretende enseñar esta falsa doctrina de las falsiones generacionales es que nosotros llevamos los pecados de nuestros antepasados, nosotros llevamos las consecuencias de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Estar enseñando esto en las iglesias, verdad, las personas los llevan a un retiro, en el retiro les dicen que, bueno, ya eres algo, pero no eres completamente libre, necesitas liberarte de esas maldiciones generacionales porque el pecado sigue y no estás libre y tenemos que libertarte, tenemos que romper estas cadenas, tenemos que sacar fuera esas maldiciones, fuera esos monos. Entonces, ¿verdad?, porque esta doctrina falsa de las maldiciones generacionales va justamente con la doctrina de echar fuera de los monos, que otra ocasión vamos a acreditar de esta bíblicamente. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos de Cristo y los que nos están viendo en las redes sociales? Hoy vamos a hablar de las falsas doctrinas, de la falsa doctrina de la maldición generacional. Y vamos para eso, vamos a ver el versículo principal de la pantalla. El versículo principal de la pantalla es Juan 836, Juan 836, para que ustedes lo puedan buscar conmigo y los que están viendo a través de YouTube y las redes sociales en Facebook, la palabra de Dios. Y el versículo principal dice así, la palabra de Dios, así que, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. ¿Cómo ven? ¿Quién dice este versículo? No lo dice Pablo, no lo dice Pedro, lo dice Jesucristo. El mismo Dios está hablando lo que la doctrina sana está hablando, está diciendo que el que recibe, lo recibe a él, es completamente libre. ¿Libre de qué? Libre de pecado, libre de maldiciones, libre de toda maldad. Y no dice el versículo, ¿verdad? Así que, el que recibiere al Hijo, más o menos será libre, ¿verdad? Será libre a medias. La palabra de Dios dice que nosotros seremos verdaderamente, se refiere a que completamente libres. Esa es la que nos enseña la Biblia, libre de pecado, de maldición, complejos en Cristo Jesús. Porque esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales te tratan de decir que tú ya eres cristiano y que estás incompleto. Que necesitas ser libertado, libertado. Necesitas romper con esas maldiciones generacionales. Y eso es una mentira, porque no tienen ningún suporte bíblico, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Primero, la doctrina de las maldiciones generacionales es relativamente nueva, ¿verdad? ¿De dónde proviene esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales? Bueno, esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales, el auge viene de los grupos G12. ¿Qué son los grupos G12? Son grupos de una secta que se hacen llamar el gobierno de los G12, ¿verdad? Y esa secta les enseña que este gobierno de los G12 tiene la autoridad y el control para sacar demonios, para romper toda la tradición generacional y para que estos se sometan a su autoridad. Especialmente, estas falsas doctrinas han invadido las iglesias carismáticas, epipostales y las iglesias que no tienen, no están firmes con sus doctrinas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque este tipo de doctrinas usan el misticismo, el escritismo, y usan doctrinas que no son bíblicas, ¿verdad? Lo mezclan la palabra de Dios con la Biblia. Los predicadores de la prosperidad, los predicadores de la posición positiva, de la ciencia cristiana, de la luz del mundo, y otros usan esta doctrina de los G12. Textos que los usan sin contexto, ¿verdad? Sin enseñanza. Y su doctrina falsa, doctrina falsa de las generaciones, de las maldiciones generacionales, se encuentra solamente basada en cuatro versículos bíblicos para ellos. Y vamos a analizar en los versículos, si realmente esta doctrina tiene una base bíblica o no, ¿verdad? En éxito 25, 34, 7, números 14, 8, y de número 5, 9. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Pero todos usan esta frase, que visitará la palabra de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Entonces te dicen, bueno, pues tu pecado va a ser visitado desde tu primera, segunda, tercera y cuarta generación, a los que aborrecen. ¿Verdad? Que eso es lo que dicen ya falsamente, pero vamos a ver los versículos de la Biblia, a ver si es cierto o lo va. Vamos a ver, Deuteronomio 5, 8 al 9. Y los que están siguiendo y los que están siguiendo la red, vamos a verlo, ¿verdad? Deuteronomio 5, 8 al 9. Y la palabra de Dios dice así. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas de arriba de los cielos o abajo de la tierra o en las aguas de abajo de la tierra. Versículo 9. No te inclinarás a ellas y les hervirás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como ven, vamos a ver ese versículo para intimidarte, para decirte que ya ves, la maldición sigue, el pecado sigue y tú necesitas ser libertado. Necesitas que alguien venga atrás de la iglesia, que usted ve ese misterio y que sea un ungido de Dios y que hoy por ti y tú rompes las cadenas para ser libertado. Pero eso es mentira. Porque la Biblia no habla de eso. Una falsa doctrina de maldiciones generacionales. Enseña que los hijos se heredan los pecados de sus antepasados. De la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y que ellos tienen que pagar las consecuencias. Por lo tanto, si tu papá era mujer viejo, pues quizás tú seas mujer viejo. Si tu papá era borracho, pues quizás tú seas borracho, ¿verdad? Si tu papá era un flojonazo, entonces también era un flojonazo. Si también tenía una agredición sexual, también vas a salir borracho con una manita sudada. En otras palabras, ¿verdad? Así enseña esa doctrina, que no es cierto. Y ellos te enseñan que hay que romper esas maldiciones. Según esta doctrina, alguien que secuestra, en el gran ocultador, una prostituta, digételo a otra prostituta, una abusadora de niños, a otra abusadora de niños, pero será cierto, vamos a comprobarlo, dígicamente. Primeramente, desde la pantalla, que no existen versículos de la Biblia que nos enseñen a cómo libertar de las naciones generacionales. No existe ningún versículo que te enseñe cómo libertar a las personas por las naciones generacionales. Yo me acuerdo que cuando estaba, ¿no?, en el evangelio, mi esposa me dijo un retiro de un retiro de una iglesia que no era niña, 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 niña. Nos hicieron escribir en un papelito, todos los pecados, imagínense. Y me dijeron un papelito de hecho, tipo, mi divinidad no va a alcanzar, porque yo tengo muchos pecados, ya, les deben darme una libreta de mis hijos, las rodas, a ver si los recuerdo todos. No, 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 de los principales pecados. Bueno, pues les seguí el huevo, como dicen, después esos, este, esos papelitos los clavaron en una cruz y luego hicieron un show y después, después los quemaron, los humos de basura. ¿Sabía eso, hermano, que eso viene de escritas? ¿Sabía, hermano, que eso viene de tradiciones paganas, del escritismo, del mexicismo? Eso no es bíblico, porque Jesucristo llevó todos los pecados a Dios. Todos los pecados. Y dice, si el Hijo nos libertara, serás verdaderamente bien. Se mienta como transcrier a la Palabra de Dios, los tratan a las personas de engañar, tratan a las personas de intimidad. Y lo que yo creo que es de esta doctrina, querido hermano Jesús, que nos están viendo las redes sociales, que nos están a curar, por ejemplo. ¿Sabía que esto interviene al cristiano? ¿Cómo? Interviene su indescriptor. Cambia su seguridad. Cambia su modo de pensar. Porque ahora tiene que pensar lo que hizo su abuelito, lo que hizo su abuelita. Quizás su abuelita se robó el cambio de las tortillas. Ahora, ahora uno tiene que pagar por sus pecados. Que mi abuelo era borracho. Y me preguntaron a mí, entonces, ¿y tu papá era borracho? Sí, me tomaba todo borracho un tiempo. ¿Y tu abuelo? No, pues. Era niño de una tortilla. Y yo, imagínese, si no tomaba nada. Esto se me hace tener caballero con esta oficina. Y me engañaron, ¿verdad? Pero algo dentro de mí, que el Espíritu Santo no sea algo que no cuadraba la situación. Cuando vieron un cuarto, todos mis varones nos pusieron de fila, nos hicieron toser, al punto que querían que nosotros movijáramos ahí en el cuarto. Imagínese. Imagínese, ¿usted cree que esto es de Dios? Claro que no. Claro que no. ¿Cómo usted va a comitar una maldición? ¿Cómo va a cumplir los penos? ¿Un demonio? ¿Ojá, no? ¿Primero un demonio que escuta usted? ¿Y qué reo, verdad? Porque te enseñan que tu palabra, tu boca, tiene poder. Y se van a dar versículos, uno de los libros, ¿verdad? Que te dicen, bueno, el poder está impugnado, de la vida y de la muerte. Y los predicadores, como el G2, ¿verdad? Es lo primero que dicen en un serenito, que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la felicidad, de la mujer, y de la vida y de la muerte. Pero cuando la Biblia habla que en tu boca está el poder, es cuando tú transmites la palabra de Dios, cuando tú transmites el plan de salvación. Eso se refiere a la vida. Y qué reo, ¿verdad? Que te engaña, ¿verdad? Entonces, no, cállate hermano, no digas eso porque te estás maldiciendo a ti mismo, porque tu boca tiene poder. No, pero su boca no tiene poder. No tiene poder es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Piénselo. Pedítenlo. Vamos a poner un ejemplo como de esto, que trascibiran la palabra de Dios muy fácilmente, usando un versículo fuera de contexto, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, pero para estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiarla correctamente, en orden, porque tenemos un Dios de orden, de decir, Santo, es un Espíritu de orden. Cuando usted quiere decir que haga una línea, hay dos modos muy sencillos que empiezan para la traducción, para la interpretación, donde es el contexto mediático. El contexto mediático es lo que dice antes del versículo, después del versículo, en el mismo capítulo, en el mismo libro. Y el contexto general, el contexto general es cuando usted ve toda la línea, y ve todo acerca de los temas, y todo lo tiene que entrar. ¿Se fíjate? Porque nadie puede discernir un versículo con un versículo para adentro, con un solo versículo. Porque usted no va a tener un mal en Cristo, pero usted llega a ver a un cristiano, y a nadie dice, pues la palabra de Dios te dice, cuidado, cuando nos vamos a dar un cristalón de balas, porque usted va a querer dar un espagazo. Y no. Sí, la palabra de Dios te dice eso, y tú sabes el contexto, el contexto inmediato, el contexto general, ya dices todo el mismo, ya dices toda la línea, para que tú puedas decir eso. ¿No lo vas? Entonces, este ejemplo que vemos en Proverbios, ¿verdad? Te dice, te has enlazado con tus palabras de tu boca, y has quedado preso en el dicho de tu madre. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tu boca tiene poder, hermano. Te dicen, que sacan ese versículo, a Proverbios 6, y te dicen, lo que tú hablas, lo matas. Y te quedas preso con lo que tú digas en tu lado. Si tú dices que te vas a fumar, te vas a fumar. Si tú dices que te vas a morir, te vas a morir. Si imagínese. Entonces, la persona que se quiere suicidar, mejor lo declara ya. No tengo un azul, ¿verdad? Entonces, vemos el contexto inmediato para desmitir este versículo, de qué está hablando realmente este versículo de nuestros hermanos, y el punto que, el contexto inmediato, en el versículo 1. ¿Verdad? Proverbios 6, 1, nos dice, Hijo mío, si salieras tú de creador, por tu amigo, tú has empañado tu palabra, un extraño, y te has enlazado tus palabras de tu boca, y te has quedado preso en el dicho de tu lado. En otras palabras, este versículo está hablando que tú no puedes ser creador de alguien, porque tus palabras, porque antes los contratos eran con palabras, y no eran con una carta, con una firma, con una carta poder, con una carta vocariada, todos los contratos eran hablados, porque tu palabra valía mucho. Entonces, la Biblia dice esto, que si tú pones tu palabra, como creador de alguien, y el día queda mal, y tú estás enlazado con tus palabras, y con tus dichas, y tú vas a parar de las palabras. ¿De bien? Hoy en día, en versión nueva, o en versión nueva internacional, en versión nueva, ¿qué diría este versículo? Que tú de enviador, has obtenido tu firma, y ahora tu firma, tienes que pagar las consecuencias, porque te pueden llevar a la cárcel, porque tú te llamas por otro, y fuiste el go-signer, como el que será quien lo es. ¿Se mira cómo pueden interpretar un versículo rápido o mal? Y así hay miles de versículos en la Biblia, porque no lees el contexto. Éxodo 25, vamos a cambiar en otro versículo, vamos a verlo en la pantalla, ¿verdad? El contraste que dice, no te inclinarás a ellas, ni las ahorrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si se pidan, ¿quién habla aquí? El Señor. ¿Quién visita la maldad de los padres? Dios. Y mucha gente, en estas sectas, en estas doctrinas falsas, de las tradiciones generacionales, te hacen pensar, que el que te ataca es el diablo, es cierto. ¿Quién es el que te realice, según el versículo? Dios. ¿No dice el diablo? Dios. Entonces usted, póngase a pensar un minuto en su casa, si ustedes están viendo el internet, póngase a meditar un solo minuto. ¿Cómo usted va a ir en contra de Dios? Si Dios no ha dicho a alguien, ¿quién te crees tú? ¿Cuánta manera? ¿Quién te crees tú? ¿Te crees un supermogido que puedes ir contra Dios? Tú no puedes romper algo que Dios hizo. Tú no puedes libertar a nadie que Dios haya maldicido. Es ilógico. Es imposible. Entonces, primeramente tenemos que ver que el que maldice es Dios. Y nadie puede ir contra la voluntad de Dios. ¿Sabías eso? Entonces vemos que nos engañan. Pero la historia de la iglesia, ¿verdad? La historia de la iglesia que se compone con más de dos mil años, nadie rompía maldiciones generacionales. ¿Cuándo empezó todo esto? Hace 35 años. Imagínense, toda doctrina nueva es falsa. Entonces tenemos que ver esto muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver el contexto inmediato. Vamos a ver primeramente las maldiciones son para quién. Pero si vemos el contexto de este Éxodo 26 donde dice la palabra de Dios que, pero también maldigo a la primera, tercera, cuarta generación, pero también hago misericordia a millares a los que aman y guardo un pacamiento. Según estos dos versículos, si la teoría de la falsa doctrina de las generaciones, de las maldiciones generacionales fuera cierta, entonces también Dios te bendiciera. Te maldice, pero también te bendice. Entonces, si mi tatatatatara abuelo hizo algo bueno, ¿qué voy a hacer, el vecino? O porque mi tatatatara abuelo hizo algo malo, todo va a pagar los platos rotos. No, ¿verdad? Póngase a pensar en esto. Primeramente vamos a ver la maldición es para quién. Número uno, ¿para quién es la maldición? Según el versículo, versículo, la maldición es para los que aborrecen a Dios. ¿Cuántos de aquí en la iglesia, cuántos de aquí están ahí en su casa odian a Dios en la mano? ¿Cuántos? Entonces, la maldición, yo le pregunto a usted que es para usted o no. Usted odia a Dios, entonces la maldición es para usted. Según este versículo es para los que aborrecen a Dios. Y estas falsas doctrinas ya se han pensado diferente, ya se me dicen, no, es que tú hiciste esto, hiciste el otro, y tú tienes que ser libertado, porque si no, tú no vas a poder ser un buen cristiano, no vas a crecer espiritualmente, pero son horas de Dios. ¿Por qué? Porque en los grupos héroes, las personas que usan esas falsas doctrinas de las mansiones generacionales, lo usan. ¿Sabes por qué? Para manipulación. Para manipulación. Para que usted venga contra, porque cuando usted venga a la iglesia con la cola entre las patas, ¿verdad? Ay, pastor, me dice que soy libertado. Ay, pastor, ya me di cuenta de una nueva tranza que mi abuelo hizo, un mal de gozo que mi abuelo hizo, y ahora yo tengo que pagar los platos, ¿verdad? Número dos, de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, supongamos que las maldiciones se elevan, pues también las decisiones se deberían de edad. ¿Por qué no? Según la doctrina de Dios. ¿Para eso? ¿Por qué? Porque le está hablando Dios de cuatro generaciones solamente. Primera, segunda, tercera, cuarta generación, Él los visitará y Él los maldizerá porque lo aborrecen, porque no odian a Dios. ¿Verdad? Así dice el versículo, pero también en el versículo que le digo, dice que a millares de edad que se le ponen cuando la Iglesia en millones de miles está hablando de mil generaciones. Entonces, yo no sé cuál es, si yo regreso mil generaciones, quizás mi y tatatatatatatata, abuelo fuera el no, y él, yo lo me dijo, entonces, yo voy a hacerle el requisito porque le hicieron el no, no, ¿verdad? Porque él es él, y le solió, y cada quien es con su hijo, es el no de su hijo. La única forma que no va a dar una maldición de Dios, cuando he dicho, es que usted no es maldición, se entrega a Cristo que se dice. Seguimos adelante, de la falsa doctrina de las maldiciones internacionales, dice, según la doctrina falsa de las maldiciones internacionales, estas maldiciones son ejecutadas por Satanás, se lo mismo, ¿verdad? Y mucha gente cree eso. Y yo me lo recuerdo, un día que yo fui a la radio, hablo muchas veces en la Ciudad de México, me invitaban un programa de radio, me invitaban cada jueves, ¿verdad? Hablar sobre la Palabra de Dios para tener debates. Y había un hermano que ya tenía 30 años dentro de la iglesia, y él participaba en el programa radio, y me veía siempre a mí, y me decía, ¿sabes qué? Es el diablo que tiene el soñado, es el diablo que tiene mal. Y hasta que un día yo le dije, dije, ¿no será usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tanto le echa la boca al diablo? Porque cada quien nos confunde en el discurso, dice, ¿no? Ha sido el diablo. Y no lo sabía mucho de esta falsa doctrina probable, que hoy la gente empieza a la traducción y viene por Satanás, pues no, es pura voluntad. Porque Satanás no puede traducirlo con Dios. No tiene prohibido, jamás puede traducir con el periódico de Satanás. Como Job, tú no tienes que pedir permiso a Dios, Dios, permítese ahí a Job darle una zarandeada como Job, entonces Dios dijo, ok, tuviera la chance, pero su vida es un lugar, ¿su vida? ¿Usted cree que de mí le va a dar permiso de todo el mundo, 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 ¿no? Éxodo 25, ¿verdad? Porque he visto la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta generación, que me aborrecen. El que maldice es Dios, no Satanás, que nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Es ilógico que tú quieras romper una maldición que Dios hizo. ¿Qué te crees? Y en el Moisés intentó eso. ¿Verdad? Y seguimos adelante, dice, es irracional tratar de cancelar una maldición hecha por el mismo Dios. No tiene prohibido. Nadie puede romper una maldición que Dios ha traído. Y sí, Dios maldice a generaciones, pero los que no se han entregado a Dios, porque no tienen los hijos. Están maldecidos, ¿por qué? Porque todos los pecados. Una vez yo estaba en la asociación de la Ciudad de México, y una distinción estuviera conmigo en el elevador. Y dice, pastor, pastor. Y yo ni era pastor. Y me decía, ¿sabes qué pastor es? No creo que Dios es bueno. Dice, siempre condena a nadie. ¿Quién sabe lo que yo le digo en la asociación? ¿Quién usted lucha la asociación? ¿Quién no condena a nadie? ¿Quién condena a ellos? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el justo? Y la paga del pecado es muerte. Seguimos adelante con el punto número cuatro del RAP. Para que los que nos están viendo en las redes sociales. Y dice, el contexto general de la Biblia, que nos dice, ¿verdad? Porque ya vimos el contexto inmediato. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Y tú qué está haciendo? Maldiciendo a primera, a segunda, a tercera fortalecación. A los que odian a Dios. Seguimos en el contexto general bíblico. Y en el contexto general, yo mismo lo sabe un personaje que viene de Samuel 12, el 3 al 4, es muy importante. Que es Samuel. Samuel fue un hombre de Dios. Pero Samuel tuvo sus hijos. Y sus hijos un día los tuvieron que tener como puentes. Y todos sus hijos callaron. Entonces, la bendición se dio, ¿verdad? Algo pasó ahí. Y seguimos en el lugar y vemos que los hijos de Samuel engendraron a otros y sus nietos, también salieron buenos. Entonces, salieron un bueno y un malo. Y vemos que ese día, el hijo de David, de la misma generación de antes Samuel, en segunda de Reyes, 18-3-2, fue un hombre malo ante los ojos de Dios. Y bueno, ese día, y gracias a Marcial, su hijo, y también el tomado. Y la que entonces las doctrinas falsas generacionales, que decían, y dicen, ya ves, estos niños también son malos, pero está carajo, todo bueno. Y los hijos de Marcial, fueron muertos. ¿Se fijan? Entonces, vemos que el último, Josías hizo lo bueno con los ojos de Dios. Incluso que escribió los andales, vamos, de los vagales. Y todo lo que hizo su abuelo, lo destruyó, limpió, fue uno de los mejores reyes. Entonces, vemos el punto número 5, va muy rápidamente. El punto número 5, la declaración que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces, ¿qué cree que es el punto más importante? Claro que sí, ¿verdad? El punto número 5, la declaración que Jesús hizo a sus discípulos, se encuentra en Juan 9.1. Y luego la palabra de Dios, que dice, muy rápidamente, dice, al pasar, Jesús dio un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Este individuo había nacido ciego. ¿Verdad? El que había un bebé, no veía. ¿Verdad? El que quería dar pecho en un mundo de un bebé, no había marinas todavía, no tenía. Pero el niño nacido ciego. Y le preguntamos al discípulo, del siglo II, diciendo, Maestro, doctor, Rabí, ¿quién pecó de estos? Pecó a un su padre, se pecó a él, para que haya nacido ciego. ¿Quién pecó? ¿Qué sí dicen las, la doctrina de las, de las generaciones falsas, de las tradiciones generacionales falsas? ¿Quién pecó en su familia? ¿Quién pecó? A ver, es que podemos echar una mano. Y es falso, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Qué les contestó Jesús? Respondió Jesús, le dijo, no es que pecó este, ni sus padres. Si no, para que la sombra de Dios se manifieste en la mano. Ni siquiera había pegado a él, el ciego. ¿Se viva? Ni siquiera había pegado a sus padres. Ni siquiera había pegado a sus abuelos. Quién sabe hablar de lo mismo también, pero... Jesús lo dijo muy claro que cada quien es confundido de su propio pecado. El Santiago nos dice que cada quien es confundido de su propio pecado. Porque si no, tendrános un Dios justo. Porque yo voy a pagar los platos monos con el padre. Porque yo voy a pagar los platos monos de mi abuelo. Entonces no tendrán un Dios justo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preocupaciones que se van a dormir y se ponen a pensar. Ay, pastor, ya no tengo cabeza. ¿Qué más hizo mi catarabuelo? Qué mal, qué me hizo mis papás. Mis papás no estaban cansados. Por eso yo estoy en maldición. Y, por último, ¿qué dice Dios de la verdadera también que el profeta hicieron? El profeta es el que nos dice en el 18.1, y dice, vino la palabra del Señor. Pero sabía que me creo que se vino en el brazo del Dios conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba moviendo la boca de ese niño de lo que Él quería que le hablaba. Y dice, en el versículo 2, ¿qué pensáis vosotros los que ustedes dice este dicho, verdad, este refrán en Israel? Que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen lenteera. ¿Qué temer a entender a qué decir que se les lucharon las uvas agrias y los dientes de los hijos se lucharon a las uvas agrias? O sea, en otras palabras, lo que me parece que tenían ahí en Israel es que los hijos pagaban todos los platos rotos de sus padres. Como decimos los hispanos. Pagaban los pecados de sus padres. Y mi hijo me está diciendo, ¿por qué dicen este dicho? ¿Yo nunca he dicho eso? ¿Por qué dicen este refrán? En el siglo 3, vivo yo, dice el Señor. No los dichos, no los refranes, vivo yo. Que nunca más me tendréis que usar este refrán en mi país. Dios es un productor. ¿Entonces por qué no enseña a ver muchas de ellos? Entonces, si tú le enseñas que puedes tener las misiones generacionales, están enseñando a Dios. ¿Se fijan? Y dice el 4, en el siglo 18, 4, hoy aquí todas las almas son ¿quién? Niñas. Porque hoy en día hay una secta, ¿verdad? Se llama los testigos de Jehová, que agarran la primera de Juan 5, 19, y dicen, hermanos, todo el mundo está bajo el alíptico. ¿No es cierto? Tenemos la influencia bajo el alíptico de las almas intertenecen al Señor. Todas las almas intertenecen al Señor. Hasta las almas intertenecen al alíptico. Aquí no hay nada que el hierro pegó más almas que el otro no. Al contrario, esas almas se perdiaron solas porque no encontraron al verdadero Dios como el Dios. Porque creyeron a la ventina y no a la ventana. Se pita. Y dice en el siglo 18, 5 al 9, es de liberar. El que entienda, el que haga lo nuevo, el que haga lo correcto, el que vea por sí mismo, porque yo soy yo, nada, los ejércitos, yo soy el Señor de los ejércitos, el congreso. Y ese liberar. Gálatas, ¿verdad? Vamos a ver el Nuevo Testamento para que digan. No, 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 no voy a escuchar que digan el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice el Nuevo? ¿Qué dice para la iglesia? Gálatas 3.3 nos dice que Cristo nos ha revivido una redención. de la ley hecha por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es borrado y sabía que Cristo tomó la maldición de nosotros tomó toda la maldición todos tus sinistidades todos tus pecados que las clavó en la cruz junto con el para que tú y yo fuéramos libres libres de pecados libres de maldiciones porque somos más que el Señor es el Espíritu Santo Colosenses 2.14 para hacer esto Cristo anuló la acta de leyes que había todas las acusaciones de Satanás porque Satanás ya tiene su lispita ahí no hagan el carajo por esto no hagan el carajo por otro si querés ser al limpiado ¿sabes lo que dice Jesús? anuló ¿sabes lo que dice Jesús? bajó al infierno le dijo a ver Satanás a ver la acta presta y le hizo cachito todo el tiempo todo tiene ya autoridad porque el Señor es el Espíritu Santo porque Dios se ha libertado de toda maldición y me he clavado en la cruz con él así que el hijo con su libertad se ve verdaderamente vivo porque esas sectas esas iglesias te hacen pensar que tú estás en concreto en Cristo Jesús cuando tú lo estás querido hermano Cristo Jesús cuando usted declara a Cristo como Señor de Salvador porque entendió y levantando Cristo murió por nuestros pecados y fue secundado todo el tercer día y creyó de todo corazón usted está completo en él no le falta nada solo es un bebé tiene que crecer tiene que tomarse una hechita de la limpia para que un día se eche un bistec ¿verdad? y con papas fritas porque el mismo es bueno y él es el que respondió no le hagan caso a las personas de que tenemos estas condiciones de primera segunda tercera si no hubiera venido Cristo ¿verdad? pero yo me pregunto si tú hermano Cristo Jesús y los que están viendo en las redes sociales si tú tienes una relación personal con Cristo hoy la puede tener creyendo lo que hizo él en la cruz del Padre que derramó su sangre preciosa para que nosotros fuéramos libres para que nosotros fuéramos libres para que nosotros fuéramos redimidos con su sangre para que nosotros fuéramos una nueva criatura para que nosotros fuéramos embajadores hijos suyos que no tiene contestar no tiene contestar sobre las piedras lo que pido este día que predites o que acabo de preditar el día de hoy que tengas más discernimiento cuando la gente lo quiere tener más pues imagínese el Cristo el libertador y viene alguien un falso pastor un falso del Cristo y te ata de nuevo detrás de él está satanás y tú debes decir cómo tú me vas a atar cómo tú me vas a decir que yo tengo maldiciones cuando mi padre está en el cielo y ahora soy más que vencedor ahora tengo una vida y una vida en la de la de y ahora puedo llamar tu palabra que no vaya libremente porque no tengo ninguna carga y compartir el otro otras personas que lo parten en el Dios oye te pregunto querido Pablo y lo estaba viendo la red de los llanos contento usted me hace esa misma pregunta y contesto si existen realmente las maldiciones generacionales pide al Señor sin discernimiento ¿verdad? bueno le doy la gracias por esta oportunidad por presentar la palabra a Dios que me le da eso que me dijo Padre que me digo en el nombre de Jesús Señor que niveles a todas esas personas que han sido engañadas que han caído en pasas doctrinas que han sido arrastradas a la fantasía Padre que vengan a pasar la doctrina a conocer que porque el mundo está lleno de la verdad de personas mal interesadas que lo único que les preocupa es el ingreso de dinero Dios no a ti Padre te pido que tú te rebeles a él Padre que tú eres el único libertador tú eres el único camino tú eres la vida tú eres el pan tú eres el príncipe consejero atirable príncipe de paz en el nombre de Jesús Padre por todas aquellas personas que han escuchado esta falsa ventrina tú las mujeres con tu palabra en el nombre gloria a todos chau chau chau